Jamás lo había negado hasta el hartazgo, intentando separar la cuestión hospitalaria del terrorismo. Sin embargo, finalmente un director de un hospital admite ser miembro terrorista de Jamás y confirma que Jamás convirtió los centros médicos en instalaciones militares. Hamad Qajalot reconoció su vínculo con la organización yihadista durante los interrogatorios posteriores a su detención el 12 de diciembre. Hay empleados que son agentes militares de las brigadas de Al-Khazam, médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos, detalló. Israel publicó este martes un video en el que el director del hospital Kamal Adwan, Hamad Qajalot, asegura ser miembro de Jamás y que el grupo terrorista ha convertido los hospitales en instalaciones militares bajo su control. Las imágenes fueron tomadas durante los interrogatorios posteriores a su detención. Fue reclutado por Jamás en 2010 con el rango de general de brigada. En el hospital hay empleados que son agentes militares de las brigadas Al-Khazam, médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos y miembros del personal, admitió Qajalot, según un comunicado del ejército israelí y la agencia de inteligencia interior. Israel llevó a cabo un asedio de más de una semana a este hospital, que terminó el sábado con la rendición y detención de más de 80 miembros de Jamás, según el ejército israelí, cabe recordar que según los acuerdos internacionales, cualquier organismo hospitalario o educativo que es utilizado para fines bélicos pierde el estatus de protección.